El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, denunció dos nuevos ataques sincronizados al Sistema Eléctrico Nacional los días 29 y 30 de marzo. A continuación, reponemos el contacto telefónico para ustedes. El gobierno bolivariano se dirige al pueblo de Venezuela y al mundo y denuncia la infame y brutal perpetración de dos ataques programados y sincronizados contra el Sistema Eléctrico Nacional. Para obstruir de manera criminal, homicida, los inmensos esfuerzos del gobierno revolucionario, de los trabajadores, del pueblo todo, para estabilizar el servicio de energía eléctrica. Sumados a los ataques con pulsos electromagnéticos y acciones mecánicas del jueves 7 de marzo y el domingo 9 de marzo, al incendio del martes 11 de marzo en una subestación eléctrica del este de la ciudad capital, al atentado con balas de alto calibre a la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri, se agregan las atroces agresiones de los días viernes 29 de marzo y sábado 30 de marzo. Justo en el momento en que la acción decidida, tenaz, sin descanso, del gobierno revolucionario y los trabajadores de CorpoElect habían logrado el restablecimiento en casi todo el territorio nacional del servicio eléctrico. Y a pesar de que aún luchábamos contra las llamas del incendio provocado en Guri, conseguimos con infinitos esfuerzos restituir el servicio eléctrico nacional y la normalidad de la vida de nuestros compatriotas. De manera nada fortuita, se produjeron nuevos ataques coordinados y sincronizados contra las líneas de transmisión eléctricas. Estos ataques ocurrieron a la misma hora los días viernes 29 de marzo y sábado 30 de marzo, las 7 y 11 de la noche, en un intento que tengan la plena seguridad que derrotaremos de arrebatar la tranquilidad y agredir derechos humanos fundamentales para la vida de nuestro pueblo. Nosotros, los patriotas de Venezuela, que amamos la vida, junto a la heroica clase trabajadora de CorpoElect, persistiremos tercamente en el propósito de devolver el derecho de todas y todos al acceso a tan importante servicio y a la estabilidad del sistema eléctrico. Lograremos la reparación y recuperación de los equipos salvajemente dañados por agentes del imperio supremacista del norte y sus tristes y genuflexos lacayos locales. Los homicidas sedientos de odio, oscuros seres que se ufanan de provocar sufrimientos a nuestro pueblo, pagarán por sus crímenes. Y fortaleceremos, en esta batalla por la alegría y la vida, contra la tristeza y la muerte, nuestro sistema eléctrico para hacerlo inexpugnable de los ataques de los fascistas asesinos. Derrotaremos la guerra eléctrica. Nosotros venceremos.